Para ir a la cancha y aunque me muero voy a volverte a ver Tu gozo de la bandera, poco, poco, poco Vámonos para tú, lo congamos, la huevo no lo despedir Por eso quiero verte a tener otro radio Te voy a ver, si me mi pizaje se la llevo, pizada de verde y de rato Por eso vamos, vamos a tener tu gozo de la bandera Tu ganes o pierdas en toda la cancha, te sigo alentando Me estoy preparando, me estoy preparando Para ir a la cancha y aunque me muero voy a volverte a ver Tu gozo de la bandera, tiro todo lo bombo Vámonos para tú, lo congamos, la huevo no lo despedir Por eso quiero verte a tener otro radio Te voy a ver, si me mi pizaje se la llevo, pizada de verde y de rato Por eso vamos